muchas cosas buenas el alfa es uno de los tickets ahora mismo está posicionado adelante que yo y delante de todo el mundo porque está trabajando el verdadero trabajo porque seguimos trabajando nos estamos sonando en pilas de países tenemos muchísima propuesta una colaboración con el alfa y tú sería el final no te haría mal pero al final eso llegaría pronto 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 cuando se sienta bien yo me sienta bien ahora pero verdad verdad tú tienes problemas con el alfa compadre usted tiene problemas con el alfa mi lo que pasaba real lo que pasaba antes mira y este mensaje va para él y todo el mundo que sigue la música antes nosotros teníamos o sea yo mi persona tenía una inmadurez de siempre lleva un ego como sin necesidad que también quizá llevaba su ego sin necesidad yo entendí entendido que todo su negocio le está yendo bien en su línea él me está yendo súper bien en mi línea y yo entiendo que de que donde yo estoy comiendo si estoy bien yo estoy bien ahora tú no puede afectar mi comida yo todo afecta la tuya tú también portuario tienen la mía tiene un estilo diferente yo tengo otro diferente pero hace cuánto te no se saluda hace cuando todos los saludos la mano la mano está montando y aquí no hace ni cuatro meses después nos tapamos un concierto ya en eeuu que estuvimos junto con el farruco en el camerino estábamos haciendo coro estábamos hablando normal lo que nunca hemos dialogado a hacer colaboración y no por dentro quienes necesitan obligados tú decías ahorita tú decías que hay gente que tienen que cambiar tiene que avanzar para allá por ejemplo quiere que hay muchos artistas que son buenos pero se están enfocando mucho en hacer en bau callejeros 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 grajo y se van a quedar lo mismo aquí porque hay al final al final eso es un tema de barrio tiende temas que ya esa etapa ya una la quemó ya uno lo vivió ya que hace música que sea de barrio y de guerrero también al mismo tiempo o sea hace una mezcla que lo consuma todo el mundo como la música que yo estoy haciendo la consumen los barrios todo el mundo se entiende y aporta los colores la melodía guitarra no nada más machuqueo 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 yo tengo un machuqueo menos de cinco segundos y te lo pego menos de cinco segundos semana tomate pero espero después antes de pasar la bachata no 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 espérate entonces de ahí de ahí menos de un segundo de ahí de ahí o sea que eso no se necesita conocimiento no necesita conocimiento yo tengo un desmóquido del mismo grado de ahí 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 te lo pego de ahí en un segundo de ahí porque de gran no tiene ciencia eso no tiene ciencia para mí a esta altura de huevos es algo que no lo veo como como favorable al público que estoy obteniendo ahora mismo hoy en día mi canción es esto te fui a con 30 millones 50 pero lo que te quiero decir que no me da la puntuación que me están dando la música que está haciendo ahora mismo en el sentido fíjate en todas mis canciones cuántos millones de reproducciones tienen y fíjate en las canciones que tienen a veces lo mismo y yo no pago promoción en youtube yo no pago promoción en facebook todos los demás te logró por mi madre que se muere ahora mismo si yo pago cinco pesos en facebook a mí me voy a intentar todos mis views son normales gracias a dios bien nice yo tengo una canción ahora mismo boom y ya es un atraso es un punto de vista que yo veo como la música creciendo me entiende como la música ahora mismo está o sea tú tienes que abarcar otro tipo de música de colores otro público yo tengo ya previsto cinco conciertos con la mega grandísimo ya yo he tocado tres me faltan dos ahora el 29 tengo otro con ellos una muña sin balas se vería bien maestro en el remix real real yo era chiquito con el mayor con el mayor con el mayor y también con los piquilados no 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 ese grajo ese grajo de los piquilados y yo he hablado con ellos siempre nosotros hablamos de eso con los piquilados yo haría algo a un estilo mío diferente el segundo que lleva la línea de chimbala es súper nuevo maestro y el otro chano el otro chano también también está trabajando bien pero en europa pegado mata tú diez mil personas como te digo todo todo dicen lo mismo cada vez que lo entrevistamos tú nomás tienes que ir y hacer la pregunta yo no te tengo un tema pegado que te lo pegase siete meses hace tres años y que de eso estoy viviendo no yo te tengo los últimos temas que yo he pegado en este año son siete de con una discoteca española te suenan siete discos míos uno atrás de otro pam 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 te suenan a líricos te suenan a tommy nice nítido pero cuando ponen las canciones mías son siete canciones una otra y dejando fuera dejando un niño y gente fuera de la ticoteca así fuera afuera que yo a veces tengo que hablar con los dueños de todo esto la vaina para que lo dejan entrar a capacidad llena que no pueden de mí como es lo fiturin el próximo fiturin en la colaboración yo tengo un fiturin con people me entiendes tengo un fiturin con farruco que va a salir ahora tengo un fiturin con maitayo con maitawel tengo un par de cosas duras que vienen por ahí con mi son tranquilos el tocotocotoy chismala vamos 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 a cuadrar esa vuelta vamos a dar esa vuelta ahora esa vuelta te montan esa vuelta tomate el celular de antony queen ahora pólo ay pólo ay pólo y pólo ay pólo ay agarro de antony queen no no Gracias por ver el video